Yo quisiera felicitarme la vida Sólo fueras para mí mi único anhelo Y quisiera virgencita que en el cielo Con que alumnos las estrellas por mirar es Desde el amor se hacen luceros Para que adorando perdida Para que venga sobrevuelo Para que dame la vida Desde el amor se hacen luceros Y la vida de tu amor Tu amor Yo quisiera princesita que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos mora Y en la misma desplendor Ay, si así fuera La vida entera Para que adorándote viva Para que adorándote muella Para que adorándote viva Y hazte bien lo que quieras Y dame y dame tu amor, tu amor Gracias